El primer actor y productor teatral Jorge Ortiz de Pinedo arremetió duro y con todo contra la prensa de espectáculos pues asegura que hoy en día ya no se habla del trabajo de los actores solo de los chismes Pero la prensa tiene que empezar a cambiar No inventen chismes, no digan tonterías, no insulten a la gente Mejor señalen quién es bueno, quién es grande, quién es buen actor, quién es buen cantante Un artista comete un error, tiene un accidente y se hace un escándalo ¿Un artista tiene un éxito? Y es que a Listrión le molestó que se le pidiera su opinión sobre el despido masivo de productores que está realizando Televisa en los últimos días ¿Por qué? Mira, les encanta meter hilo a ver qué sacan Deberíamos todos estar bien contentos de decir ¿Cuántos años tuvieron todos estos compañeros produciendo talento, produciendo novelas y grandes éxitos? Eso es lo que deben ustedes de preocuparse Asimismo cuando se le cuestionó sobre su situación legal Con la empresa Televisa, esto fue lo que respondió con suma incomodidad No te voy a decir, a ver, de verdad crees, a ver, ve y pregúntale a alguien A ver, ¿cómo mató usted a fulano de tal? ¿Cómo hizo usted tal fraude? ¿Cómo va usted a manejar su divorcio? No se puede O sea, hay cosas, tienen que tener mucha maña para sacarle las cosas a la gente Es que nada más señalen lo malo, hay que señalar también lo bueno A ver, Jorge Ortiz de Pinedo viene a grabar a XCW ¿Habrá regresado ya a Televisa? ¿Estará su contrato listo? Ah, pero también está trabajando en el Teatro Royal Pedregal Ha sido una temporada exitosísima de cosas de papá y mamá Ya cambió la cosa Por último mandó un mensaje a Mariana Garza Pues en la entrega de los previos Metro existieron desencantos y desencuentros Pues el productor asegura que no se tomó en cuenta a todas las producciones No, no he tenido la suerte que me encantaría hablar con Mariana Y decirle que le informaron mal Entonces ella dijo algunas cosas erróneamente Y pobrecita, porque yo dije que había sido una mentira lo que había dicho Y no es, o sea, es cierto Lo que pasa es que le informaron mal Con imágenes de Jorge Alonso E información de Rodrigo Montiel para La Cuchara, Ian Anaya ¡Gracias!